que Dios les bendiga es un privilegio poderles compartir su servidor Luis y García de ministerios iglesia gracia abundante nos sentimos agradecidos con nuestro Dios y Padre con su hijo amado Jesucristo por el privilegio que nos ha dado como ministerio les comparto que hoy Dios ha atraído a Guatemala un grupo de siervos de Dios desde Sudáfrica con el ministerio Harvest Ministry en otras palabras ministerios cegadores ellos vienen a compartir la visión de cómo hacer crecer las iglesias a través del evangelismo y el discipulado a la manera bíblica de la manera de la iglesia de los hechos de cómo Jesús lo ha hecho por siempre estamos muy bendecidos y expectantes de lo que el Espíritu Santo nos hablará este día estamos aquí ubicados en la iglesia presbiteriana coreana donde el Señor nos abrió las puertas para que muchos pastores de Guatemala hoy estén acá para poder escuchar este seminario conferencia sobre cómo se hace una implantación de iglesias y su crecimiento así que lo que ustedes podrán ver que lo disfruten pero sobre todo que bendiga su vida como ministerios gracia abundante estamos tremendamente agradecidos por lo que Dios está permitiendo en Guatemala a través de la visita de hermanos preciosos en el Señor misioneros que han venido a compartir bellas y lindas experiencias en el Señor que ellos han tenido y hoy nosotros nos sentimos privilegiados de parte del Señor de poder tenerlos con nosotros estamos de verdad muy agradecidos con el Señor en este lugar lindo como usted se puede dar cuenta estamos en la iglesia la iglesia coreana presbiteriana atendiendo a muchos pastores en este día y de verdad estamos muy agradecidos con el Señor así que gracias de todo corazón y estamos creyendo que seguiremos este día recibiendo de parte del Señor lo que él ya había predestinado para cada corazón de los que se hicieron presente y de los que estamos aquí bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo mis amados como decía el pastor Eleazar estamos agradecidos con Dios Harvest Ministry ministerios cegadores que viene desde Sudáfrica atrayendo bendición a Guatemala estamos acá en este momento en un seminario para pastores ellos están tratando de venir a bendecir plenamente el corazón de los pastores en Guatemala para compartir cómo expandir las iglesias cómo dar un crecimiento basado en el evangelismo y el discipulado tengo el privilegio de estar acá juntamente con el pastor Eleazar como ministerios gracia abundante con los misioneros y pastores que están dando este seminario y están aquí felices queriendo dar lo mejor de sí déjenme introducirlos tenemos al hermano pastor François François es el director global del ministerio Harvest Ministry y él viene con toda la fuerza del Espíritu Santo está bendecido y agradecido con Dios por lo que está permitiendo él está ya exponiendo el seminario está interesantísimo y también tenemos a nuestro hermano Paul Moore él es el director regional para toda América Latina y Centroamérica de este ministerio así que pastores muchas gracias por estar acá welcome to Guatemala and we enjoy that you be here what do you want here why you select Guatemala in your heart and what is your goal to stay here with the pastors in Guatemala we love Guatemala we love Latin America and we believe as harvesters ministries that we've looked at church this is our business we are a church planting movement and one of the things pastor we've seen all over the world not just in Latin America that we know that the church is the hope of the world it needs to grow it's a vibrant organism but we've seen in so many places around the world even in Latin America how the church has become stagnant how mega churches have swallowed our big smaller churches which makes it very difficult for them to grow one of the problems we've seen in the church and one of our goals is to bring back basically the fundamentals of church growth and that is through evangelism we truly plant new churches through evangelism it's not the end some people think we have enough churches that is not true we really believe in saturated church planting and number two we believe the only way the church can really grow further is through discipleship and so that is this is what we do and why we came to Guatemala and so we would love to equip pastors in church planting give them the tools and the materials you know our pastors are never thanked for the work they do in churches under very difficult circumstances so we want to provide tools and help them in the process not just to grow their own church but also to invite new people that doesn't does not have a relationship with jesus christ to come in meet the savior and then be put in a church that's functional and it works well so we still believe the church is the hope of the world that's why we came to Guatemala si algo impacta nuestro corazón con el pastor eleazar es ellos lo creen y nosotros también la iglesia es la esperanza de guatemala hay iglesias que se han estancado no es fácil para la iglesia y qué importante es tener herramientas metodologías para que la iglesia crezca y eso es lo que anhelamos hemos apenas recibido una pequeña parte y ha sido algo impresionante pastor paul can you tell us what do you do in the rest of american latin american and what is your respect in Guatemala also you know francois said that the church is the hope of the world and i guess in this point it's a great opportunity to speak to believers because the church is the hope of the world and christ is the hope of the church so what we're trying to do is stir it there's a lot of people who've been hurt by the church or feel distant from it and this is your invitation to say pastor are you working with harvesters are you planting churches are you reaching back out to those that christ has called and if not why not please hear me the church is the hope of the world and christ is the hope of the church if our lives are to get better if our countries are to get better the only answer is jesus christ so if we're separated from him then the honest question is what's causing that division let's remove the obstacle and let's remember not who am i but whose are we wow impresionante pastor sabes que el señor ponía mi corazón ahorita en guatemala aproximadamente y aquí tenemos algunos pastores creo que andamos por 23 24 mil iglesias en guatemala y ellos han plantado en el tiempo que dios les ha permitido 40 mil iglesias el doble de guatemala han implantado sólo este ministerio yo implante de doble in all the world but they dicen guatemala only one here is 23 000 churches more or less so yo implante 40 000 es impresionante ver lo que dios está haciendo el pastor paul decía efectivamente la iglesia es la esperanza del mundo pero cristo es la esperanza de la iglesia y eso es lo que queremos y estamos felices de estar con ustedes we enjoy you así que pastor creo que nos espera el resto del seminario de una manera muy especial pastor totalmente de acuerdo contigo pastor de verdad hermanos apenas nos han dado una probadita de todo de todo lo que hoy el señor pues ha traído a guatemala y de verdad estamos felices nosotros como ministerio siga sabe nuestro lema es precisamente proclamando la verdad de dios conforme a al atito 2 11 dice porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y eso es lo que estamos creyendo en ministerios gracia abundante y hoy que tenemos la bendición de tener al ministerio los segadores que han venido de lugares muy lejanos a compartir con nosotros como guatemaltecos como no estar agradecidos con el señor de verdad estamos muy agradecidos con el señor estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes y sé que mis hermanos cuando escuchen de su corazón porque el corazón de ustedes y el corazón de todos los que estamos aquí es como el corazón de jesús y eso lo creemos para la gloria de su santo nombre amén pastor al oírte me recuerda sabe que nos decía este hombre él viene de sudáfrica y él evangelizó en esas partes férreas esas partes peligrosas donde hay elefantes serpientes lagartos leones y él dice no es fácil pero si algo estamos viendo son las etapas del descubrir ese llamado esa conversión que tenemos hasta poder dejar todo poder amor a jesús así que estamos felices agradecidos que dios los use fuertemente esa fuerza del espíritu santo que trae el hermano el hermano franco a él se llama igual que yo él se llama francisco yo me llamo francisco que bueno eso y lo importante es sabe que dicen ellos todo el material es gratis todo lo que ellos van a hacer es gratuito van a estar con nosotros tres años pero no todo es gratis nos impulsan a aperturar iglesias a aperturar a las iglesias en la ciudad a impulsar más células por supuesto pero lo importante es a través del evangelismo y el discipulado sostener lo que es de jesús pastor mira que impresionante ellos sienten que no es momento de hacer más edificios donde se congreguen las personas yo estoy de acuerdo con ellos estamos de acuerdo sabe que dice lo que dice la palabra del señor donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo en áfrica en sudáfrica en muchos lugares en las esquinas en los árboles las personas que lavan su ropita en los estanques ahí hay iglesia porque lo que dios quiere es la comunión entre hermanos como en hechos capítulo 4 cuando la iglesia inició creo que eso es lo que el señor quiere ganaríamos más pastor haciendo exactamente lo que el señor mandó a hacer trayendo tratando de que los hermanos interactuemos no tratando de tener un edificio propiamente sino que donde 234 estemos reunidos como hermanos el señor está ahí dice en su palabra que de gracia recibiste de gracia debes dar entonces hermano creo que esto es maravilloso que va a hacer el señor no lo podemos medir sé que esto es de una manera donde nadie va a poder detener y cuando esto crezca de la manera como solo él puede hacerlo veremos lo que guatemala ha estado anhelando para que el señor en cualquier lugar de nuestra querida guatemala kilómetro a kilómetro centímetro a centímetro milímetro a milímetro la palabra del señor corra porque él a eso los ha traído a mis hermanos a guatemala a compartir con nosotros y que nosotros de verdad podamos yo digo en alguna medida en guatemala chollar llanta es decir chollar llanta seguir lo que él realmente nos enseñará a través de corazones tan lindos como los de ustedes toda la gloria y toda la honra siempre será para nuestro dios nuestro amado dios y padre para su hijo jesucristo por su santo espíritu esperamos que todo esto que sus ojos vieron haya sido de bendición para su vida y sabe iglesia ministerios gracias abundante continuará haciendo de este tipo de eventos para equipar a pastores para edificar al piredrazgo en guatemala esté atento a través de la información que aparecerá ahí abajito de donde usted nos está viendo por favor puede comunicarse escribir un correo electrónico a l gracia abundante arroba gmail punto com poder comunicarse telefónicamente al 55 81 99 04 gracias por estar al pendiente de lo que dios está haciendo por medio de este ministerio que dios le continúe bendiciendo hasta pronto 1 me me 1 2 2 2 2